y donde de alguna manera queremos agradecerles a todos ustedes porque esto ha tenido una gran convocatoria y estamos muy contentos de, como decía antes ambas instituciones seguir trabajando de forma conjunta por todos los temas que atenden y les interesan a los arquitectos así que muchas gracias y un muy buen feliz año Muy buenas noches, acá nos tienen con la ley seca así que nos podemos brindar porque nos llevó ninguna copa para hacer el brillo pero bienvenidos acá al museo de arquitectura y diseño y para nosotros es una alegría enorme Buenas noches, muchas gracias Si una alegría enorme que una vez al año los arquitectos lo juntemos no para hablar de los honorarios, de la diversidad profesión, de los concursos ni siquiera de la arquitectura sino simplemente para festejar puntos que se termina el año, que viene un nuevo año tal cual tenemos todos los mejores deseos y aprovechar una noche para conversar, para encontrarnos, para estar entre amigos para hacer un poco de vida social mimarnos los unos a los otros un poco y esta noche mágica que cada año tenemos en el mar donde se juntan cientos y cientos de colegas resulta como una fiesta que ya se ha vuelto tradicional para todos nosotros Así que, me sumo a las palabras de Jorge Lestard y quiero desearle a todos que terminen muy bien el año 2012 y que todos empecemos mejor todavía el 2013 que sea un año en que se nos cumplan todos los deseos que tenemos para el año feliz Salud y mucha felicidad para todos ustedes ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!